Este de la mañana a 12 minutos, hoy culmina el primer congreso internacional de educación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Boyaquil, donde se analizan, entre otros temas, los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Es un espacio en el que interactúan los estudiantes y a la vez un intercambio de enseñanzas en materia de pedagogía. Es aquí en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Boyaquil que se efectúa este encuentro, entre este lunes y martes. Involucrar a los estudiantes en la actividad científica y en la presentación de sus resultados resulta de mucha importancia para el desarrollo de su vida como futuros profesionales de la educación. Los procesos de enseñanza en el campo de la educación se centra parte de este foro. Un psicólogo educativo, cómo podría entablar una mediación familiar para tratar de lograr que la familia comience a comunicarse y tratar de resolver los problemas por ellos mismos. De cómo enseñar es un tema que enfoca las autoridades de este Centro Superior de Estudios. Esto también apoya al niño porque se ve un poco la desintegración en cuanto a las actividades normales en la escuela. La meta es ir más allá de lo fijado. La inclusión educativa que es una de las líneas fundamentales que trabaja la universidad. También el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, la investigación. Este es el primer Congreso Internacional de Educación que se desarrolla, denominado también Retos de la Educación en el Tercer Milenio. Yilena Perlazatelera, Manoticias.